Después de más de dos horas de declaración, Conrado Domínguez atiende a los medios de comunicación. He respondido a las preguntas de todas las partes y he intentado aclarar que el Servicio Canario de Salud, y yo en particular, siempre ha actuado bajo la legislación vigente. Versión que investiga ahora el juez a petición del fiscal Javier Rodenas que sí ve indicios de delitos en Domínguez, de prevaricación y de tráfico de influencias, en la fallida compra de un millón de mascarillas por cuatro millones de euros. Lógicamente el gobierno es el estafado aquí y tiene que recuperar esos recursos. ¿Cuántos millones? ¿Dónde está el Raico? Dinero que cobró por adelantado este hombre, Raico González, administrador de RR7, también investigado, pero por estafa grabada y blanqueo de capitales. Se ha acogido su derecho a no declarar. Quien sí ha hablado, pero para la prensa es su abogado. El dinero no tiene raico, las mascarillas fueron compradas. Compradas y recibidas en el aeropuerto de Gran Canaria, pero destruidas, según el fiscal, eran falsificaciones. Nosotros no tenemos ningún documento que acredite que lo fuera, falsa. Lo único que tenemos es la información que ofrece el Ministerio Fiscal. Para la defensa del empresario, este fue a su vez estafado por los intermediarios y por quien le vendió los cubrebocas. Tiene que ver responsabilidad también el juez. Nosotros se lo haremos, ver, de que sí que hay otras personas a quien se le tiene que tomar declaración. Este viernes continúan las declaraciones de peritos y testigos.